Despreciada y todo, la segunda habilidad del Comandante Tars, pero te ayuda a llevar a héroes 3 estrellas de una forma muy mecánica. Y para demostrar esto hoy traigo a la Wanwan de forma natural. No la voy a hacer astral, no la voy a hacer inmortal, no la voy a hacer lancera, ni elemental. Y la pregunta es, ¿así de forma natural llega a acarrear? ¿Vale la pena? Pues en este video te la muestro. 6 Tiradores, más rango de ataque y mucha reducción de defensa de los enemigos. 6 Río Cadia, mucha velocidad de ataque y un escudo extra con cada muerte de los aliados. Despidiendo a este Comandante que tal vez en la nueva aplicación se nos da muchas gracias Tars por Tars. Su tercera, una joya que fue en la arfeada a su lado. También si quieren este increíble skin de Atlas Collector, está en evento ahora mismo en el Mobile Legends. Al igual que en la noche, para el directo, grabando la partida del día de mañana y despidiendo a otro comandante. Gracias Clavel K por esos 5, en serio, muchísimo dedicado para ti. Y también para Marcos Miñán, gracias por esas 10 membresías regaladas al canal y por ese super chat. Lo aprecio muchísimo. Y felicidades Davirus, ya se nos comprometió el español. Suscríbanse que la verdad ayuda muchísimo al canal y vamos a la partida que ahí te explico todo. Ahora sí viene el otro chido. Y nos arrancamos con la partida. Vaya joya de tablero el que tenemos, luego se los presumo. En el primer salto, obviamente agarramos a Wanwan. Ya podríamos haber activado la segunda habilidad de mi comandante Tars, pero para eso necesitaba una ficha de color azul para sacrificar. ¿Cómo funciona esta habilidad? Se las voy a mostrar poco a poco. Primer cofre. Aquí hay parpadeo. Yo creo que es la mejor opción. Reto cumplido por 5 monchito, 2 mincitar, 3 estrellas. Perfecto. Ahora sí, así funciona. Vamos a usar la habilidad comiendo a este mincitar. Mincitar es una ficha de color azul. En el siguiente turno, acabado esta batalla, me va a dar una ficha de color azul. ¿Y qué ficha de color azul tengo en el campo? Perdón, ya no sé hablar. Tengo a Wanwan. Entonces, ¿qué héroe me va a dar Tars? Me va a dar otra Wanwan. Ahora, esta es una habilidad que se puede usar cada 3 partidas. Tiene un cooldown de 3 rondas. Y eso me puede ayudar a llevar a la Wanwan a 3 estrellas de una forma no tan fácil como podría llegar a servirme, por ejemplo, Angela con su tercera habilidad. Pero, pues, sigue sirviendo de algo. Entrega del héroe y aquí está Wanwan. Lo dicho y hecho. Poco a poco lo vamos a llevar sí o sí a 3 estrellas. Tercera batalla en el campo. Tengo solo la sinergia de los tiradores activa. Este video es un poquito especial porque quiero traer solo a Wanwan al máximo. Una Wanwan de 3 estrellas con sus dos sinergias al máximo. El detalle de Wanwan, a ver, Wanwan en una ranqueada es una ficha carrier. Sobre todo, cuando la solo, no sobre todo, solo cuando la haces astral, inmortal, le llevas con una habilidad de Yuki, le das la lanza de Cylon o también si la haces lancero que es el top de las Wanwans que puede existir en el juego. En esta ocasión no lo voy a hacer. Entrega de los cristales mágicos, vámonos por tirador. Mira, el lancer está ahí. Me dan ganas de tomarlo, pero no. Si ustedes quieren tomarlo y están ranqueando, obviamente háganlo, si no van a perder una partida. Ya que Wanwan solo con sus sinergias al máximo, no es tan poderosa como pueden imaginar. Arrancamos batalla. Algo que quiero que lleguen a entender ustedes es que la habilidad de este Comandante Tars, que es su segunda, llega a ser un poco peligroso si tienes otra ficha de color azul en el campo. Ok, yo ahorita estoy sacrificando una ficha de color azul para que me den una ficha de color azul que tengo en el campo, que es Wanwan. Ahora, de tener dos fichas de color azul en el campo, ya puede ser completamente al azar. Uno de los dos me lo va a dar, pero eso no me va a ayudar a llevar a ese héroe a tres estrellas. ¿Se entiende? Para completar sinergias o para completar estrategias, puede llegar a servir. Pero aquí lo que lo vamos a usar es para llevar a la Wanwan a tres estrellas. Cofre del destino. Aquí viene algo importante y es que me voy por el baja estrellas. ¿Por qué? La sinergia de los Ryokadia lo que hacen es que te aumentan muchísimo la velocidad de ataque. Y la sinergia de los tiradores reducen la defensa de los enemigos con cada ataque básico. Aquí otra Wanwan. Ya la llevamos a dos estrellas de forma natural y con habilidad. Ahora agarramos a Hilda y usamos la habilidad de mi comandante Tars para comerla y que me sigan dando Wanwans. Lo vuelvo a decir, la única ficha de color azul que tengo en el tablero es Wanwan. Entonces sí o sí solo me van a dar Wanwan. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si transfiguro a un héroe de color rosado y solo tengo a Cylon en el campo? Por supuesto, lo que están pensando solo me va a dar Cylon y podríamos llevar a Cylon a dos o tres estrellas desde el arranque. Pero para esto necesitaríamos conseguir fichas de color rosado. Uno para transfigurar y dos que sea Cylon para que lo podamos transfigurar y que me den esa ficha en específico. Esa sería la estrategia de usar la segunda habilidad del comandante Tars. Una habilidad que yo he visto que han llegado a usar en algún que otro torneo temático donde se prohibía, por ejemplo, los comandantes del meta, que eran en su mayoría los comandantes del amanecer y lograban ganar con esto. Aquí me dio otra Wanwan, ya lo vieron. Subimos a Panda dos estrellas, sinergia de Río Cadia, una bendición. Esa bendición me sigue sirviendo. En dos batallas recién voy a volver a poder usar la habilidad de mi comandante Tars. Y ahora el oro es algo que tampoco estoy llegando a tomar en cuenta, pero lo necesito para subir de nivel a mi comandante a nivel 7. Cosas importantes de esto. Ellos en los torneos, como les estaba mencionando, en los torneos cuando usaban esta habilidad lo hacían para llevar a la Wanwan tres estrellas hecho lancera. Ustedes, a verlo, este video es un reto y una concientización. Wanwan, con solo sus sinergias al máximo, es una ficha que no tiene alto valor. Es decir, Río Cadia le da velocidad de ataque y un pequeño escudo, y la sinergia de los tiradores le da reducción de daño y espacio para poder lanzar sus habilidades. Ambas juntadas pueden hacer mucho, pero no la maxean al máximo. Sinergia de lancero sí o sí. Entrega de las runas, bendición del guerrero. Mira, tengo que revisar que no tengo el purificar. Si no tengo el purificar, la verdad, bendición del guerrero me viene bien. No lo tenemos, bendición del guerrero. Es una muy buena opción. También bolsa brillante, pero bendición. Así es, Yushar. Fue la primera sinergia que sacamos en la última actualización. Arrancamos batalla contra los minions. Después de terminada esta batalla, voy a volver a sacrificar otra ficha de color azul para conseguir a la Wanwan. Les vuelvo a repetir, esto puede llegar a funcionar muy bien con fichas de color amarillo, de color rosado, pero el detalle es que esas fichas no llegan a salir hasta mucho, mucho después. Usamos la habilidad del comandante Tars nuevamente en esta hilda para que me den otra Wanwan. Agarramos daño porque es lo que nos va a faltar. También subimos de nivel a mi comandante. No me dio el tiempo de meter alguna ficha más, pero ya no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es de qué es lo que dependemos nosotros? Uno, se me fue la señal. Dos, completar las sinergias. De lo contrario, esto lo vamos a perder. Y hacer lo posible para que mi Wanwan pueda llegar a tener mucho más... ¿Se dan cuenta que esa Ruby tiene sinergia de tiradores? Es que sinergia de tiradores es lo peor que le puede llegar a ocurrir a una Ruby. Me volvieron a ganar. Sigo teniendo buena cantidad de vida porque desde el arranque, gracias a la Wanwan dos estrellas, pudimos mantenernos. Pero no va a durar mucho. Como ya estamos en nivel 6, puedo meter una ficha más. Y obviamente voy a... Mira, Wanwan sería una opción. Este Jushon sería otra opción. Me falta aún para completar sinergias porque no tengo ni tiradores ni Ríos Cadia. Primero, no voy a meter a Luo Ji ni tampoco a Laila, por temor a la habilidad de mi comandante. Ya que Luo Ji y Laila, una con sinergia de Río Cadia y la otra con sinergia de tiradores, sinergias que queremos llegar a jugar, son de color azul. Entonces, como voy a usar la habilidad de mi comandante Tars, me arriesgo a que no me dé ya solo Wanwan. Tal vez si me da Laila o tal vez si me da Luo Ji. Y eso no entra en nuestra estrategia. Vamos poco a poco. Aquí le vamos a ganar a la sinergia de los asesinos, creo yo. Un pequeño salto y la logramos, ¿ve? Ahí está. Un poquito de lo Río Cadia. Es que Río Cadia y tiradores como acompañamiento de la sinergia de lanceros es joya. Pero como sinergias principales se dan cuenta que está difícil. Sinergia de Guardianes está en el primer lugar. Maestros de Campo Show, 3 estrellas. Lancelot, Ruby. Más bien tenemos el Baja Estrellas. De lo contrario, esto se complicaría muchísimo. Niéguemelo. Iniciamos batalla contra Sr. Silva. Sinergia de Maestros de Campo. Tiene un SAS algo peligroso. El resto de mis fichas, la verdad, no hacen mucho daño. No hacen mucho aguante. Pero cuando llegan a ser eliminados, me activan la sinergia de los Río Cadia. Cada vez que un héroe aliado muere, los Río Cadia van cargando pilas. Y estas pilas te dan dos cosas. Uno te aumentan la velocidad de ataque y dos te dan un pequeño escudo. Y eso constantemente pueden hacer de tus fichas muy, muy resistente y rápidas. Le faltaría el daño. Cofre del destino. Ustedes dirán, hay cristal de astrales, hay cristal de inmortales. ¿Por qué no tomas uno de esos? Me voy por Cylon. Porque lo vuelvo a repetir. Yo voy a irme directamente por solo 1-1 al máximo. No quiero activar otras sinergias. Y quiero que vean qué tal es solo una 1-1. Puedo activar la habilidad de mi comandante Tars, compro a Veleri, ficha de color azul y la comemos con la habilidad del comandante Tars. Le damos el cristal de tiradores a Cylon, que es una ficha muy poderosa. Y ya solo me faltaría un tirador para completar, no, un Río Cadia para completar la sinergia de los Río Cadia. Y dirán, ¿cuál? Luo Ji y Mono serían las fichas que me faltan. Luo Ji no la estamos jugando porque aún no tengo la 1-1 3 estrellas. Y este... ¿Qué les quería decir? Ah, y el Mono es una ficha muy cara. Entonces, por ende, va a tardar muchísimo en llegarme a salir. Estamos enfrentándonos a la sinergia de los Guardianes. No lo voy a lograr, tengo muy poca vida. Me va a eliminar. No, no me va a eliminar, pero sí me bajan mucha vida. 42 puntos. Pero yo creo que Coronavirus se llevó el trofeo 3. Mincitar de 3 estrellas. Él sí me superó completamente. Entrega de oro y compramos a Moskov. No quería llegar a perderlo. Aquí ya me dio una 1-1 de forma con la habilidad de Tars. Y también hay otra en la tienda. Estoy en nivel 7. Si nos ponemos a buscar, podríamos llegar a conseguirla. Meto a la 1-1 con la bendición de por 2. Le doy los ítems. Y recién saco a la otra 1-1. Yo les recomiendo que lo hagan así. Porque cuando intenten hacer ese cambio de ficha, si no tienen a la héroe dentro del campo, les va a costar muchísimo más. Con Moskov ya en el campo tengo la sinergia de los 6 tiradores activa. Eso reduce la defensa de los enemigos brutalmente. Hace que sean unas telitas con el tiempo. La sinergia de los Ryokadia aumenta la velocidad de ataque a mi 1-1. Que no es mucho de momento. Y el baja estrellas reduce en una estrella a los enemigos. A ver, con la habilidad activada. Con un poco de velocidad de ataque. Esto puede ser joya para poder ganar partidas. Volvimos a perder. Segunda entrega de runas. Llamada del aliado. Ataque de dorado y postura. Ninguno me llega a servir. Cliente premium. Y bendición de los muertos. Todos los Ryokadia cuando un aliado muere. Obtienen 15 de defensa física y 15 de mágica. Acumulándose hasta 5 veces. Mira, esa defensa puede hacer que Wanwan llegue a aguantar muchísimo más. Así que lo tomo. Nos vamos en batalla contra los minions. Voy comprando porque estoy en nivel 7. Donde tengo 40% de probabilidad de que me salgan fichas de color azul. Como lo es Wanwan. Con una Wanwan 3 estrellas. Esta historia puede llegar a cambiar muchísimo. Garras de Hass. De ahí voy a tomar. Y de aquí a la barda de mar. Aquí teóricamente podríamos llegar a usar nuevamente la habilidad de mi comandante. Pero primero voy a buscar en la tienda. Por ahí nomás llevamos. A Wanwan a 3 estrellas de forma natural. Ya tengo una Wanwan de 3 estrellas. Tengo 5 Ryokadias. Un Ryokadia podríamos llegar a meter y ya tendría la sinergia completa. Como lo es este mono. Pero en lugar de que. Prefiero perder la sinergia de los Ryokadias. A perder la sinergia de los. Digo. Prefiero perder la sinergia de los 6 tiradores. A la de Ryokadias. Cambiamos y comimos a Moskov para que la tienda me dé un Cylon. Prefiero llevar ya a Cylon a 2 estrellas para que sea un tirador muy poderoso. Metimos al mono y le dimos el ítem del Moskov anterior. Y también lo hicimos tirador. Porque mono. Esto va a ser la segunda parte de todo lo que tenemos que lograr. En primer lugar. Una Wanwan bien equipada. 2 estrellas. Con la habilidad del comandante Tars. Puede llegar a servirme muchísimo. 2 conseguir mono y Cylon. Que son las otras 2 fichas carrier de esa sinergia. Y hacer los tiradores. De lo contrario. Esto lo íbamos a perder desde el principio. Necesitamos estrategia. Y lo conseguimos. Porque soy el más perrón aquí. La habilidad de Tars. Me entrega un Cylon. Lo hizo porque vendimos a Moskov. Si manteníamos a Moskov en el campo. Me hubiera dado tal vez Moskov. No me quería llegar a arriesgar. Un Cylon 2 estrellas. O un mono 2 estrellas. Me van a servir muchísimo. A partir de ahora. Arrancamos batalla. Convertieron. 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 Ya no puedo hablar. Me friego. Mira más bien. Y no le quitamos el parpadeo a Wanwan. Porque vean. Como esa Selena 3 estrellas. Se la iba a comer. Le bajamos una estrella. Era la ficha más peligrosa. Que Nicolás tenía. Que está con sinergia de maestros de campo. Y también con la Selena. 3 estrellas. Logramos ganarle. Y este. A ver. Parpadeo. Baja estrellas. Con una Wanwan. Con Ríos Cadias. Es de momento. Algo muy poderoso. Echa lancera. Sería una locura. Pero prefiero mantenerme ahí. Entrega de oro. En la siguiente. Ya voy a poder transfigurar. A otro héroe. Y también. Ya me interesa muchísimo. Subir de nivel a mi comandante. Porque en nivel 7. No tengo tanta chance. De que me salgan monos. Ni tampoco Silo. Y a ambos sí o sí los quiero. Daniel Gutiérrez. Aún no sabemos nada. En cuanto llegue la aplicación. De forma oficial. Ya sabremos. Arrancamos partida. Vigilamos el posicionamiento. De los enemigos. Wanwan con el parpadeo. Se posiciona bien. Tiene baja estrellas. Y el parpadeo. Le hace atacar. Mucho más rápido. Desde el principio. O al menos los primeros 5 segundos. Tiene garras de has. Para tener recuperación de vida. Si es que se llega a quedar sola. Vean la defensa de Wanwan. Llegó a 77. Porque se está enfrentando. A la sinergia de los tiradores. Pero llegó hasta 99. 90. 100. Esto es gracias a la runa. De la bendición que tomamos. De la bendición de los muertos. Cofre del destino. Vuelve a salir el cristal de sinergia. De los astrales. Creo yo que a puro sinergia. A cristal de sinergia. Lo hubiéramos llegado a completar. Pero no voy a hacer a Wanwan. Ni astral. Ni mortal. Ni nada. Nada. Quiero que vean como es una Wanwan. De forma natural. Aquí ya salió una Winnie Bear. La voy a transfigurar. Con la habilidad de mi comandante. Para que me dé otro Cylon. Y lo llevemos. De una vez a dos estrellas. Compramos a Layla. La metemos en el campo. Y ya tendría el doble 6. Observamos el posicionamiento de los enemigos. Para ver que debemos de cambiar. Varios dejan el lado del medio vacío. Porque hay una Wanwan. Tercera habilidad. Estamos de racha. Tengo todo para lograr ganar. De esta partida. Tenemos a la Layla. En el campo. Y una Wanwan. Muy poderosa. A ver. Que reduzca la defensa. Bueno. Y también el nivel de estrellas. De los enemigos. Me da mucha ventaja. Para con todos. Y ahora que tengo el mono tirador. También tengo un poco más de aguante ahí. Porque al ser tres copias. Y como la sinergia de tiradores. Reduce la defensa de los enemigos. Me da más chance. Para ganar una partida. Gracias a la habilidad de Tars. Ya tenemos al Cylon. Dos estrellas. Hecho tirador. Con eso ya estamos completos. A Brody lo voy a meter. En lugar de Layla. Ya que Brody es una ficha más poderosa. De momento. Porque tal vez si queremos. El mono dos estrellas. Lo voy a transfigurar. Fui a vigilar. El posicionamiento de los enemigos. Ya que estamos en Let's Game. Definitivamente. Solo quedamos tres. Estamos en el podio. Y lo que ahora va a marcar. La diferencia es el posicionamiento. Y el cautereo. De la sinergia de los demás. Si logramos ganar. A su estrategia. Tenemos la partida ganada. Si no. Ya fuimos. Aquí por ejemplo. A Katy le ganamos. Y si Katy le gana a Eric. Ya tendría yo. Como que ganada. Toda la partida. Pero. Es que esa Fanny. No va a ser suficiente. Para poderle aguantar. A esa sinergia de guardianes. Tienen muchísima defensa. Y esa Winnie. Ver un escudo muy potente. Movelegas. El cambio de posicionamiento. Ahora es lo más importante. Que deben de hacer. Las dos bendiciones naturales. Que tenemos. Me ayudan a la sinergia de tiradores. Y de Rio Cadia. Y que ficha me faltaría. Aquí una fuerte. Sería Moskov. Moskov me activaría. La sinergia de los lanceros. Junto con Cylon. Y ahí tendríamos esa ventaja. Es que es lanceros. Siempre. Siempre va a ser top. Queríamos despedir. Este miniglue. A este comandante Tars. Porque tal vez. En la nueva aplicación. Se nos va. Varios de los viejos comandantes. En su mayoría. Bueno. Todos de hecho. No aparecen. Aún no es la versión beta. La vamos a revisar. Y vamos a traer video. Porque quiero que ustedes. También lleguen a verlo. Que tal está progresando. Todo eso. Pero creo que es una buena forma. De despedirlo. Miguel. Que hizo una pequeña sinergia de astrales. Con Brody. Bueno. Se llega a entender. Pero gracias Miguel. Esta puede ser la última batalla. Así que voy a transfigurar primero a Brody. Para conseguir el mono. Dos estrellas. Ya que Cylon. Tres estrellas. No creo que lo consigamos. Voy a gastar el oro. En mi tienda. Aquí hay un Moskov. Puedo llegar a activar la sinergia. De los lanceros de paso. Ya que Cylon. Ahora que lo hemos hecho. Tirador. Va a rendir mucho más. Algo en lo que sí me equivoqué. Fue cambiar la posición de mi Cylon. Y vieron como no movimos todo del medio. Porque mi enemigo usó Wanwan. Tercera habilidad. Todo el tiempo. Y no movió de posición. Su ataque. Entonces. Ese fue otro error que cometimos. No movimos nada. Por eso todos los demás tenían sus formaciones en la parte del medio vacío. Para que la habilidad de la comandante Wanwan no llegue a afectarles. Le ganamos. Y él también le ganó a Fan. Bueno. Ganamos la partida. A la Wanwan no le hicimos nada. Nada. ¿Qué les parece? Wanwan. Es por esta la razón que es de las dos héroes más poderosas del juego. Tanto Wanwan como Lunox. Cuando activan su habilidad se alejan. Ok. Wanwan salta. Y Lunox se aleja muchísimo para poderlos activar. Y esto los vuelve invulnerables a cualquier tipo de daño de los enemigos. Si estaban siendo focuseadas se liberan. Eso hace que sean fichas muy poderosas. Pero si les aumentas una sinergia. Por ejemplo a Wanwan hacerla astral. Inmortal. Lancera. Elemental. Lo que quieras. Llega a bufearla demasiado. Y lo mismo pasa con Lunox. Lunox si la haces mago. Astral. Elemental. Inmortal. Luchador. Lo que quieras también la bufea muchísimo. Esa es la razón por la que son fichas muy importantes. Este fue un video dedicado solamente a Wanwan. Con sus sinergias de forma natural. Si ustedes lo logran. Lo quiero ver. Súbanlo al Discord. En la pestaña de partidas ganadas. Para que se ganen en el siguiente video. Muchísimas gracias por todo. Los veo en la noche para grabar la partida del día de mañana. Despidiendo a otro comandante. Y este. Gracias. Cuarentino. Fuera. En el mundo del ajedrez mágico. La gloria se alcanza. Un cuarentino Caimel. Que no es tu camino. Con tus consejos y tu estilo divino.